al gran Hugo Soca que ya le estuve preguntando como hacer un buen bizcochuelo que es fácil para cuando lo vas a hacer? para, para, para el año que viene pero bueno, excelente porque bizcochuelo vamos a necesitar para la preparación de hoy hoy vamos a hacer esta vamos a hacer esta torta que se va a hacer en un aro porque es uno de los postres que trae suerte que se debe comer el 31 o el primero según la historia de la pastelería entonces esto lo vamos a hacer en un aro hueco en el centro luego se ahueca todo esto le vamos a poner una chantilly con crema pastelería que lo vas a hacer vos y por arriba todo frutas rojas pero muy bien, vamos a empezar con la preparación del día de hoy yo soy de las que la crema chantilly les cae bien, les cae muy bien no me cae pesado, dulce de leche me cae pesado bueno, muy bien, por eso la vas a preparar ahí tienes la batidora pronta ¿no tienen un delantacito para mi que me lo habían traído en algún momento? con, acá tenemos si me acercan 300 gramos, 300 centímetros cúbicos de crema y 50 gramos de azúcar impalpable para hacer la chantilly si fuera sin el azúcar sería solo crema batida no, claro, crema y azúcar impalpable chantilly, exactamente bien, yo por otro lado voy a empezar con la torta con la torta, para eso tenemos 200 gramos de manteca con una taza de azúcar simplemente hacemos el método cremage como ya sabemos todos de todas las recetas que hemos hecho en el 2015 y le vamos a ir agregando los huevos de uno en uno lo que pasa es que está muy blanco en el vestuario y voy a agarrar la batidora y todo puede pasar conmigo todo es posible todo es posible, así que mira, mejor prevenir que curar exactamente los huevos de a uno y conviene hacerla el día antes porque después al tener que ahuecarla que sacarle todo el centro de la preparación de la masa hay que esperar que esté fría que esté fría y que esté reposada para que salga bien esto lo vamos mezclando, los huevos de uno en uno es bien fácil, ya debe estar la receta mi querida Andrea Pozzolo la debe estar subiendo en este mismo momento a la página de Guadalupe Uruguay yo le puedo pedir esto a papá Noel bravo son malos, que maldad muy bien Solé no escucho, no escucho nada no escucho nada nada escucho nada, digan lo que quieran muy bien yo quiero pedir esto fantástico a papá Noel si, totalmente esto es una maravilla estamos hablando de la batidora viste que buena batidora muy buena, muy buena exactamente muy bien y que hacemos mientras esto se hace solo lo dejo así solito se hace bajale un poco de la velocidad ahí muy bien en tres perfecto por otro lado una planetaria se llama mirá tengo acá la verdad que es la primera vez que pido un electrodoméstico hidratada gelatina que son 10 gramos de gelatina con 60 centímetros cúbicos de agua lo vas a llevar al micro por 10 segundos bien simplemente me estás haciendo usar todo lo que hay para que todos vean que vos sabés usar todos los electrodomésticos 10 segundos 10 segundos 10 segundos y después la gelatina hidratada la vas a mezclar con la crema pastelera que tenemos acá me estás enloqueciendo perfecto ahora la gelatina la vas a mezclar con la crema pastelera la crema pastelera tenemos la receta en la página como hemos hecho varias veces este año no la hicimos de vuelta por un tema de tiempo pero vamos a subir al facebook la receta de la crema exactamente la receta de la crema pastelera a la que le agrego la gelatina hidratada bien y eso lo vas a ir mezclando bien perfecto lo que sucede cuando unimos ambas preparaciones y la vamos a colocar acá tiene que estar quedar firme después si no le ponemos un poco de gelatina se nos va a caer toda la preparación bien muy bien mezclamos acá le voy a agregar una taza de crema de leche si no tienen crema de leche puede ser solo leche si no también pueden mezclar queso crema con leche que sea una taza es para que quede húmeda y bien cremosa y seguimos mezclando cuando sé cuando está esto que es mi responsabilidad es mi responsabilidad es mi responsabilidad te lo pido después arruino la preparación por todo por mi culpa ahí está muy bien seguimos mezclando vamos a sacar un poco acá por las dudas una vez que esté pronta la crema santillí la vas a mezclar con la preparación de la crema pastelera siempre con movimientos envolventes bien para que la preparación no se baje perfecto eso ya lo tengo claro bien aireada muy bien como has avanzado la verdad que estoy asombrado vio señora usted que hace un año decía que Soledad no cocinaba igual siguen llegando comentarios dolorosos a las redes sociales no, eso no puede pasar pero lo vamos a superar eso ya no puede pasar bueno y ahora pará, pará y ahora le vamos a colocar dos tazas y media de harina con tres cucharaditas o una cucharada de polvo para hornear esto está tamizado junto para que esté bien integrado ambos polvos y luego acá lo vamos a ir integrando y ahora viene que les voy a mostrar el aro el molde molde vamos a usar este molde de tortera que tiene que tener el centro si no tiene un molde de estos no te preocupes se puede hacer igual tomas una de estas el mantecaz y la enharinas y le pones o algo en el centro una taza una taza algo que puedas para que te quede el aro y si no la haces en forma de torta y las cortas en capas y bueno y no hay problema igual queda es lo que hay valor exactamente no hay excusa para no hacerla ¿cómo está? ¿bien? sí pasa que capaz que está bueno está en tres está bien bueno muy bien yo ya no revuelvo más porque si no no ya en cuanto esté la crema la vas colocando después le vamos a dar un poco de frío siempre la harina de a poco la harina de a poco exactamente después que esté fría la vamos a colocar acá en el centro de la torta y decorar bueno y cuando es frutos rojos ¿a qué te referís exactamente? frutos rojos pueden ser arándanos moras frambuesas frutillas todo lo que hay en esta época de estación que es tan abundante esos mismos bueno y ¿cómo es lo de la historia de la buena suerte? a ver bueno viste que la semana pasada hicimos un plato con cerdo el cerdo por ejemplo es uno de los platos que se debe comer a fin de año trae suerte lo mismo en el postre que es un postre redondo porque es como el infinito entonces para que sea un año exitoso también todo eso señora es de internet que no es que yo sea un estudiante de la historia pero bueno uno investiga busca información para que sea un 2016 exitoso y acá seguimos mezclando hasta colocar toda la harina vamos a ver cómo está la crema Sole bueno yo creo que ahora sí gracias bravo los oídos ahora sí bueno a ver vamos misión imposible Sole misión imposible no sí a ver lo moderno tiene que ser fácil bueno dale dale ya está qué vamos a decir es esto acá muy bien ya está ya encontré el botón pasa que la tele me pone nerviosa es así y esto como no me causa gracia muy bien acá ahora vas a mezclar uno con otro ambas preparaciones las vas a mezclar estimado Paz no esté chamullando desde allá si tiene algo que decir venga hasta aquí te pregunté cuál ibas a poner en cuál recipiente cuál en cuál nada más yo simplemente acá estoy y con movimientos envolventes viste que Paz es desafiante yo siendo vos Soledad lo desafío a cocinar juntos no voy a desafiar hasta que termine el año a ver la misma receta la misma receta a ver a cuál de los dos le queda mejor Fede es en serio te voy a decir algo porque estamos en compañía de Alejandro Páquer un gran artista argentino ya lo hemos anunciado está mirando y riéndose permanentemente para la cocina vos tenés algo algún comentario alguna tengo ganas de probar la verdad que sí pero vos le ves condiciones a ella lo poco que has visto en este pantallazo en esta foto que tenés le pone onda y eso es muy importante bueno ya es como decir te presento una amiga qué tal es simpática la actitud con la actitud uno te dan ganas de comer ¿sí? sí con la actitud se me dan ganas de comer amor yo le pongo amor a esto amor y en cualquier momento le voy a poner conocimiento también vos no te has servido colocamos la preparación una manga y la vamos a colocar dentro de la tortera la coloco con manga para que quede bien pareja porque si no nos puede quedar despareja y después tiene que ser pareja para poderla ahuecar bueno ahí te das cuenta que sos gourmet vos ¿por qué? para este tipo de cosas no para nada es práctica muy bien la vamos a llevar al horno por un espacio de 30 minutos a 180 grados y una vez que esté terminada la torta obviamente que acá ya tenemos una pronta una vez que sale del horno que sale 30 minutos me dijiste sí 30 minutos 35 180 grados 180 grados que sale bien terminada la vamos a dejar reposar en la heladera de un día para el otro envuelta en film por supuesto para que no se seque y no tome olores de la heladera y luego se empieza a ahuecar acá le vamos a colocar toda la preparación esta que la vamos a dejar reposar un poquito en la heladera luego la vamos a acordar con todas las frutas rojas y está pronto no no querida esto se fue esto se fue con esto esto lo guardamos en un tapa lo mezclamos con dulce de leche lo pasamos por coca coca hacemos trufas lo que vos quieras excelente pero no la tapamos la dejamos toda bien descubierta vamos acá a terminar la un minuto 27 segundos comiendo vos viste lo que fue no pero era era la mujer una máquina una máquina no paraba no paraba te dejó algo no? te dejó pero hiciste como una canasta de frutillas exactamente lo que hicimos la masa huecada le pusimos crema luego arriba con una manga fuimos decorando siempre de afuera hacia adentro para que nos quede bien prolija la terminación la puse un poco en la heladera o freezer para que tome consistencia la gelatina y luego la empecé en el hueco que si uno saco todo esto veo la base de la tabla empecé a poner fruta 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 y ahora seguimos poniendo fruta todo así solé vení no no obviamente siempre fuiste bien invitada solé nunca nadie tiene tanto derecho como vos nunca nadie pensó algo mal con eso cortamos así lo tocamos con menta esto es bien para el centro de la mesa espolvoreamos con un poquito de azúcar impalpable pero mira la pinta imagínate caer un 24 con este plazo y luego probazo le da a vos obvio capaz que no le gusta picotear capaz que pero es tímida ya está en la receta en la página buen día uruguay recuerden en la página de uozoca también y cortamos con fuerza con ganas porque la idea es que esto vaya la crema la fruta levantamos mira lo que espero mira esto por favor vamos a mirar acá miren miren esto señora todo sucio disculpe que le puse una porción chica señora no está bien ahí está cuidando la gente está disfrutando del jardín vertical de Tona la terraza abierta al aire libre Tona 20-30 de martes a sábados estos son postres de Tona que los puede disfrutar en en y notas de Tona exactamente son livianitos este ¿cómo está Soledad? ¿cómo está querida? ¿bien? ¿está aprobado? ¿sublime? sí a mí me quedé ahora a comer tranquila en paz sigan adelante con el programa déjenme disfrutar mi momento como digo yo mi momento por supuesto que sí francínica los verdes francín 955 los martes a sábados a partir de las 20-30 comida casera sabrosa productos de estación exactamente con el gran húgoso está cocinando en vivo siempre conservarla bien en la heladera antes de en la heladera te colocaron la mesa más y la van a hacer para el 31 y generalmente habría que hacerla tenerla el bizcochero el día antes la torta y después hacerla en la mañana tempranito y dejarla en la heladera todo el día y a la noche servirla es un postre fresco se puede acompañar con helado también es ideal y bueno y a preparar esta semana la cocina rico para una linda mesa bien vestida el 24 a la noche y bueno y nos vamos a ver el 24 a la mañana que es jueves ahí vamos a hacer un budín muy original para que no le da el tiempo que lo pueda hacer el mismo día delicioso nos tenemos que ir gracias Hugo muy bien la receta de hoy y a ustedes la invitación es a que hagan la torta y a que nos recontremos mañana 8 y media de la mañana chau que pasen muy bien chau que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol ahora nos vamos y juntos celebramos